El cabildo gobernador del pueblo aroaco, José María Arroyo Izquierdo, solicitó a las autoridades del Departamento del Cesar investigar la muerte de un mambo de 90 años que murió recientemente en el COPEI. Esta petición se realiza teniendo en cuenta que las enfermedades respiratorias son clasificadas como COVID-19. La víctima, quien respondía el nombre de José Carlos Arroyo Torres, vivía en la zona de Chimila de la citada población y estuvo en contacto con extranjeros antes de la cuarentena en el marco de su labor como mambo. La causa de la muerte aún está por establecer, pero la comunidad indígena exige realizar la prueba del COVID-19 al cadáver.